Ahí está, Nacho, muy buen mediodía Gonzalo Calvigioni, Estadio 3LT3 Bueno, quería preguntarte Cómo vivieron este triunfo de visitante Después de mucho tiempo La última vez había sido con Lanús precisamente Y cómo se vio también En lo previo El acto eleccionario Porque si se pudieron mantener al margen Cómo lo vivieron ustedes No, bueno, la verdad que Buen día primero El triunfo lo venían buscando Nos hacía falta Sabíamos que Se podía dar en cualquier momento Porque veníamos Haciéndolo bien Veníamos teniendo buenos rendimientos Nos faltaba encontrar Un poco más la regularidad Durante el partido Tratar de sostener esos buenos momentos Y creo que el partido con Lanús Salvo el último 10 minutos del primer tiempo Después el resto fue un partido Bastante Bastante parejo En cuanto al rendimiento Oficialmente Bueno, la verdad que Nos viene Nos viene muy bien Para Para el ánimo Y para Obviamente para Trabajar con más tranquilidad Y con respecto a las elecciones Obviamente nosotros Estábamos al tanto Y sabíamos Y nada Simplemente Esperemos que Desearle mucha suerte Y esperemos que sea Lo mejor para el club Que es lo que Lo que realmente queremos todos Nacho Julián Martín De Zapping Esport Te saluda ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día Bien ¿Y cuál es tu sensación Siguiendo con el tema De las elecciones? Porque sos un referente No solo del equipo Sino del club Siempre has estado Interesado En lo que sucede En lo institucional ¿Qué te generó Que el socio Haya decidido Este cambio Tan rotundo En cuanto al resultado Fue mucha la diferencia ¿Qué te genera eso? ¿Y qué vínculo tenés Con el nuevo presidente Con Nacho Astor No, no Uno siempre trata De aportar Y de ayudar Al club Desde donde Uno Siente que mejor Puede hacer las cosas Yo realmente En la vida política Del club Trato de no Involucrarme Y al contrario Siento que Cada vez que hay Años electorales El club Realmente la pasa Mal Y no coincido Con esas cosas Yo pienso Y siento Que por más Que haya elecciones Se tiene que Definir el día De las elecciones Y no tiene que Empezar a jugarse Mucho tiempo antes Porque le hace Muy mal al club Y realmente Fue lo que Lo que pasó Este año Al Al demorarse Las elecciones Cuando tendría Que haber salido A principio de año Allá El nuevo presidente Terminó Durando Y siendo Una elección De un año En el cual Realmente No le sintió Nadie Entonces Lo único Que les pido Es que Bueno Que se deje Trabajar De la mejor manera A los que ganaron Al que el socio Eligió Al que el licha Eligió Y desearles lo mejor Sabemos Que lo mejor Del que le toque Manejar al club Va a ser lo mejor Para Para la institución Y realmente Lo que queremos Aquí Queremos eso Así que bueno Les deseo lo mejor Y esperemos Que sea con éxito Nacho ¿Qué tal? Buen mediodía Axel Rolón En vivo para Delipro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día Bien Bien Bueno Te meto en lo futbolístico De a poquito En lo deportivo Te quiero consultar Sobre tu momento personal Te noté Como el otro día Bueno No hace falta decirlo Intervención directa En goles Siempre marcaste Que te viene bien Cuando tocas con la pelota Cuando jugas Fuera del área También Ahora quiero saber Puntualmente ¿Qué cositas Te ayudan Para que Para que eso pase ¿No? ¿Qué cosas Después de Falso 9 Terminan haciendo Que esté mejor? No Obviamente Que lo que nos pide El entrenador A un 9 Con mis características Le sirve Mucho Si bien Venía notando Y venía sintiendo Y venía hablando Con los chicos Obviamente Para tratar De ser un poco Más agresivo En la parte En la parte Ofensiva Tratar de De ser más profundo De 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 tener la libertad Tanto El 9 Como los extremos Como los volantes Internos De De poder terminar En cualquier posición De poder llegar A finalizar La jugada Que bueno Que fue lo que pasó En el fin Del partido Con la NU Eso es lo que me da La tranquilidad a mí De saber Bueno Puedo salir afuera Del área A estar más En contacto Con la pelota Y saber Que mi lugar Lo va a ocupar Otro jugador Y bueno Creo que ese es El sentido Que le tenemos que dar A todo nuestro En el cual A los rivales Se le va a ser Muy difícil Manejarlo Pero sabía Que tarde o temprano Iba a llegar Porque estábamos Trabajando en eso Y veníamos Haciendo buenos partidos Dicho sea De paso con River Siento que hicimos Un gran partido Y nos quedamos Con un sabor a mano Por el resultado Y por lo apuntado Que fue el resultado Y lo importante De esta semana Fue El mensaje De que teníamos Que volver a repetir Lo que hicimos con River Que seguramente El buen resultado Lo vamos a conseguir Nacho Está claro De que ganaste Muchísima confianza En este último tiempo Lo charlábamos En la última conferencia De prensa También te consultaba Acerca de De esa tabla De goleadores Más allá de que Es un mérito individual Hoy no parece Algo tan inalcanzable Está claro De que todavía falta Pero Creo que también Estás ganando Muchísima confianza Y eso quizás Es lo más importante Para el jugador Sí Sí Eso es Es fundamental La confianza Es Importantísima Recién Yo remarcaba Que lo que Lo que nos pide El entrenador Es fundamental Para eso Y para Un jugador De 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 Yo siempre Digo Que hay Y sostengo Que hay Hay jugadores Que están hechos Para Para distintos Funcionamientos Y para distintos Sistemas Y para distintas formas Igual a mí Esta forma Me hace sentir Muy cómodo Y hace que tenga La confianza Que siento hoy en día Para la A la tabla de goleadores Obviamente No es algo Que 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 me desvive Pero obviamente La tengo presente Y me gustaría Acercarme Lo que Lo que más se pueda Pero yo siempre Pongo Los objetivos Grupales Delante De Nacho Muy buen día Este saludo A Ramiro Pósito Para AM1090 La primera Pregunta Y siguiendo Con el tema De la confianza Si estos Seis partidos Que Bueno Se cortó la racha Con la no Pero que Si estos seis partidos Que estuvieron Sin ganar Se puede A ver Si se puede Hablar De De Falta De Confianza De Estos Seis partidos Que tuvimos Sin ganar Y después Una pregunta Más Una opinión Personal Tuya Sobre Bueno La realidad De Nico Castro ¿No? No Bueno Yo creo Que un mérito Grande Que tuvimos Nosotros Fue Más allá De que Tuvimos Seis partidos Sin Conocer La victoria Sin poder Ganar El mérito Grande Del equipo Y del cuerpo Técnico Fue seguir creyendo En lo que veníamos Haciendo Sabíamos Que lo más Importante Era sostener Durante El tiempo Durante La mayor cantidad De minutos En un partido Sostener Lo bueno Que hacíamos Lo sabíamos Teníamos que corregir Algunas cosas Y bueno Creo que este partido Con la Nuz Y el partido Con River Fue un partido Importante Para 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 Desmontarlo A nosotros mismos Que veníamos Haciendo Las cosas Bien Más allá De Del resultado Y con respecto A Nico Bueno Lo que lo conocemos A Nico De hace un tiempo Sabíamos El potencial Que tiene Vuelvo a caer En que le sirvió De mucho La característica Y la función De Que él cumple Dentro de la cancha Lo que le está pidiendo El entrenador Y lo que nos pide El entrenador Como equipo Entonces bueno Nico está con mucha confianza Tiene que Todavía Que aprendemos mucho Tiene mucho para aprender Pero Es un chico En el cual Esto es lo más importante Es un chico En el cual Que escucha Que sabe Que puede mejorar Partido Tras partido Que Le pueden salir Las cosas bien O las cosas mal Y siempre Sigue intentando Y realmente Eso es lo que Lo que destaco Obviamente El potencial Todos vemos Todos lo vemos Y todos sabemos Que lo tiene Nacho Buen mediodía Johnny Faundes Para Diario Realidad De la 93.5 Dos consultas Quiero hacerte Si me lo permitís La primera A ver Recién hablás De la confianza Te escuchaba mencionar La palabra confianza En reiteradas oportunidades ¿Cuánto le atribuís De esta confianza Este último tiempo Al entrenador O al cuerpo técnico En sí? Y la segunda Tiene que ver Con estos vaivenes Que tuvo el equipo Porque comenzó Jugando muy bien El campeonato Ganando los primeros encuentros De manera holgada Ante talleres Dando vuelta Los resultados Ante estudiantes Y en el medio Este lapso De seis encuentros Sin conocer la victoria Y ahora volvieron Al triunfo Ante Lanús ¿A qué le atribuís Este sub y baja Que ha tenido el equipo? No, bueno Obviamente El tema De la confianza Que hoy tenemos Y Y del presente De algunos jugadores Obviamente Tiene mucho que ver Con Con el entrenador Y justamente Por lo que decía recién Porque nos está dando Una forma Una forma de juego Estamos buscando Una idea de juego En la cual nos sentimos Muy cómodos Que es tratar De presionar alto De ser agresivos De estar cerca Del alto rival Y bueno Nos sentimos Muy cómodos Y a medida Que van pasando Los partidos Vamos Agarrando más confianza Y después Mira La verdad que no No sé si tenemos Tanta diferencia Entre un partido Y otro Desde que arrancó El campeonato Pero que sí Tenemos momentos Muy diferentes En los partidos Nos pasó Con talleres Nos pasó Con estudiantes Te digo Los partidos Que perdimos Con Racing Con Defensa Tuvimos Momentos En los cuales En esa clase En esos partidos Que perdimos No eran partidos Que vos decimos Realmente Lo merecemos perder No, no Eran partidos En los cuales Si terminaban Un empate O quizás Por momentos Ganándolo nosotros Hubiese sido justo Y después Tenemos momentos En los cuales Bajamos el nivel Dentro del mismo partido Y nos hace perder Los puntos Que perdimos Entonces Lo que quiero decir Es que nosotros Tenemos que encontrar Esa regularidad Dentro del mismo partido Y eso nos va Nos va a cambiar Mucho El tema Del resultado Corrión nos pasó Exactamente lo mismo Hicimos un buen Primer tiempo Con Lanú Hicimos muy buenos Primeros 30 35 minutos Con Colón Había pasado lo mismo El inicio Del primer tiempo Entonces Sostener Lo que Lo que empezamos Haciendo Lo que hacemos Durante Parte del partido Sostenerlo Durante La mayor cantidad De minutos Que podamos Compartir Nacho Muy buen Buenos días ¿Cómo estás? Daniel Barber Te saluda De Por Amor a la Camiseta ¿Qué tal? Buenos días Buen día Bien Te hago una pregunta Un poco más personal Recuerdo Hace un tiempo atrás Habías Declarado También en conferencia Esto de que Te habías juntado Con el negro Gamboa Habían hablado Cerca de Tu futuro Y tu rendimiento A día de hoy Sentís que Eso que habías Hablado con Gamboa En ese entonces Sobre todo En estos dos últimos partidos Frente a River Y frente a Lanús Sentís que Verdaderamente Estás cumpliendo Sobre todo Con este saldo positivo Que venís teniendo En rendimiento Futbolístico Que estás cumpliendo Con eso Que le comentabas A Gambones Entonces Sí Sí Y siento Realmente Que Me conozco Porque Lo que hablamos En ese momento Es que Yo No le pedía Que me garantice Nada Simplemente Que me diga Lo que me iba a pedir A mí Como delantero Y Y Realmente Yo sabía Que si Que después De esa charla Yo sabía Que le iba a poder Rendir Y le iba a poder Servir al equipo Cosa que no me pasaba Antes Entonces Era lo único Que yo realmente Quería Quería saber Porque Por más que uno Quiera el club Y uno está Donde quiere Tiene que Tiene que estar Haciendo las cosas Bien O sintiendo Que las pueda Hacer bien O que pueda Ayudar al equipo Y yo tenía Tenía esa duda Y quería saber Simplemente Cómo Que era lo que Iba a necesitar Y que iba a pedir De mí Para Yo se lo voy a dar ¿No? Julián Zapata Hernán Voy yo Nacho Santiago De Sangre Rojinegra Nacho Quería consultar Cómo Recibieron La noticia De que ahora Va a haber Un aforo Del 50% En la cancha Y cuánto Extrañan ustedes O cuánto Les influye Que haya público La verdad Que es Es una Alegría Enorme Para nosotros Saber que Que dentro De poco tiempo Nos vamos a Reencontrar de vuelta Con Con la gente Con las canchas Bueno No digo llenas Porque hay un 50% Pero Reencontrarnos Con Con nuestra gente Que para nosotros Es fundamental E importantísimo Para los Partidos De locata Sabemos que Que tenemos Ese flujo Que necesitamos Para ir por momentos De partidos Así que va a ser Un momento Muy lindo Creo que Va a ser El partido Contra Vélez Ahora sí Julián Hola Nacho ¿Cómo estás? Julián Zapata Radio Para Innovación De Salud ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo preparan El próximo partido? Pensando que Viene Huracán Y que es un rival Que ahora Están pasando Por su mejor momento No, no Mira Todavía no No lo empezamos A preparar Porque estamos En la etapa De De recuperación Del último partido Seguramente A partir de De mañana Ya vamos a empezar A A trabajarlo Pero Pero no hay que quedarse Con 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 Los resultados De Duracán Yo lo vengo viendo Lo vengo Siguiendo Los últimos partidos Es un equipo Que es peligroso Un equipo Que crea muchas situaciones Un equipo Que por momentos Juega bien Entonces No hay que dejarse Llevar por ahí Por los resultados Simplemente Saber que El fútbol argentino Es Muy parejo Es muy parejo Que depende De muchas veces De detalles Y Que vamos a enfrentar A un equipo Que es ofensivo Y que siempre busca El arco rival Y que bueno En los últimos partidos Más allá de que De que no se le dieron El resultado Crea muchas situaciones De gol Y es Un equipo Intenso Y complicado Nacho Hernán Cabrera Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Nacho ¿Cómo te sentís Para el futuro? Ahora que se te ve Otra vez Pleno De lo futbolístico Acomodado Siendo un referente Para Gamboa ¿Cómo te sentís Para el futuro? ¿Evaluás un poco Más allá de diciembre De New World? No, no La verdad que no La verdad que no Que trato de De vivir El momento El día a día Yo siempre Pienso Y sostengo Que el futuro Depende mucho De De lo que se haga En el día a día Y del presente Entonces Yo tengo que Enfocarnos En En lo futbolístico En tratar de 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 agarrar Una regularidad En cuanto al Funcionamiento Dentro de la cancha Y obviamente Si puede ser Con los resultados Bienvenido sea Pero Apuntamos a eso Apuntamos a ir Partido tras partido Ir Consolidándonos Como Como grupo Como equipo Y después Bueno Obviamente Si logramos eso De lo que viene Seguramente va a ser Bueno